Hola a todos, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy estamos en la tienda Mercal Calzado y veremos muchas novedades y tendencias muy interesantes. Por ejemplo, a 55,99 tenemos este modelo de zapatos clásicos, son de piel y los podemos encontrar en marrón o en negro. Es un modelo muy básico y al mismo tiempo elegante. Quedan muy bien tanto con pantalón vaquero como con un traje. También los podemos encontrar en negro lacado, más elegante aún. Me gustan muchísimo. Y también fijaros en este color precioso, me encanta. También se pueden combinar con un traje en color negro o según el estilo de cada persona. O también al mismo precio tenemos otro modelo con efecto serpiente en negro o por ejemplo en esta otra combinación de colores muy interesante. Pero además este modelo también cuenta con un pequeño detalle metálico, se ve más elegante aún, me gusta mucho. A continuación tenemos otro modelo a 59,99 en color negro. Un modelo muy clásico, muy práctico, no pesa demasiado y además la suela es muy flexible. Continuamos con otro modelo también en color negro con un poquito de tacón, pero además es un tacón muy estable, cuadrado y no demasiado alto. Su precio es de 59,99. Es un zapato básico. También me ha gustado muchísimo este otro modelo precioso, me encanta. Su precio es de 59,99 y lo que es el tacón se ve muy elegante y además el zapato en sí es precioso. También lo podemos encontrar en color negro. Eso ya depende del estilo de cada persona. Continuamos con más novedades. Por ejemplo, este modelo de bailarinas es una de las tendencias muy actuales. Son básicas, ligeras y además la suela es muy flexible. Cuestan solamente 22,99. También las podemos encontrar en color negro. Los dos colores son muy básicos. Luego tenemos otro modelo, también una de las tendencias, bailarinas acolchadas. Se ven muy interesantes y también cuestan 22,99. Están disponibles en varios colores. Pero además este modelo también se puede combinar perfectamente con un bolso acolchado, otra de las tendencias. Creo que quedará muy bien. Y luego tenemos otro modelo con un poquito de tacón para ir más arregladas. El tacón es cuadrado, muy estable, mide unos 4 o 5 centímetros como mucho y el precio es de 29,99. Creo que están muy bien de precio y además también están disponibles en color negro. Eso ya depende del estilo de cada persona. Los dos colores son muy prácticos. O por ejemplo tenemos este modelo de botines muy elegantes y además se pueden combinar con muchísimas prendas. Con pantalones, con faldas, con minifaldas, con vestidos, con un traje, con lo que quiera cada uno. O por ejemplo con un pantalón culotte. Eso ya según el estilo de cada persona. También me gusta mucho el detalle que la cremallera es en el mismo color que el botín. Y están muy bien de precio. Cuestan solamente 37,99. Vamos 38 euros. También los podemos encontrar en color negro. Eso ya depende del estilo de cada persona. A mí me gustan todos los colores. Y luego también los podemos encontrar con efecto serpiente. También muy interesante y muy elegante. Otro modelo de zapato en color marrón con un pequeño detalle metálico. Se ve muy elegante y además está muy bien de precio. Es solamente 35,99. También lo podemos encontrar en color negro. Los dos colores son muy básicos. Y son muy ligeros. La suela es muy flexible. Un modelo muy práctico. También está disponible en negro lacado. Eso ya según el gusto de cada uno como todo. Y para los días cuando haga un poquito más de frío tenemos este modelo de botines. Cuestan 59,99. Y además son muy ligeras y la suela es muy flexible. Creo que están muy bien de precio ya que son de piel. También están disponibles en marrón oscuro. Y en marrón oscuro a mí me gustan mucho. En negro también son mucho más básicos ya que los podemos combinar con muchísimos colores. El marrón también pero no es tan fácil como el negro. Luego tenemos otro modelo un poquito diferente pero también muy práctico. Este modelo también es de piel. Cuesta 55,99. Cuenta con algunos detalles como una cremallera en el mismo color, dos cinturones. Y además también los podemos encontrar en marrón oscuro. Otro modelo muy clásico también en color negro con un poquito de tacón cuadrado muy estable. Son de piel y cuestan 69,99. También son muy básicos y se pueden combinar con diferentes modelos de pantalones. La cremallera es en el mismo color. Yo creo que el mismo modelo en marrón oscuro se ven más interesantes. Opinar vosotras debajo del vídeo cuál de los dos se ven más bonitos. Otro modelo muy práctico en color negro con un tacón cuadrado estable. Mide aproximadamente unos 7 o 8 centímetros. Es de piel y cuesta 69,99. 70 euros. La cremallera es en el mismo color. Un modelo muy básico y fácil de combinar con muchísimas prendas. Pero además también los podemos encontrar con efecto serpiente. Eso ya según el estilo de cada persona. Pero ya sabéis que efecto serpiente es una de las tendencias muy actuales. Y además no queda nada mal. A mí personalmente me gusta mucho. Este modelo también tiene el mismo precio. 69,99. 70 euros. A mí personalmente me gustan los dos. Opinar debajo del vídeo qué os parecen. Luego también los podemos encontrar con un tacón un poquito más alto. Es un modelo muy parecido o casi igual. Simplemente un poquito más alto el tacón. Y también están a 69,99. O por ejemplo en color marrón. Tengo unos muy parecidos de Gloria Ortiz y son muy prácticos. Y los combino con faldas, con leggings, efecto piel, con pantalón vaquero, con muchísimas prendas. Y me encantan. Son muy prácticos. Son de Gloria Ortiz. Pero el modelo es muy parecido con los que estáis viendo ahora mismo en la pantalla. Y están muy bien de precio. 69,99. O también en el mismo color tenemos otro modelo de bota alta con un tacón muy estable. Cuestan 59,99 y se pueden combinar con muchísimas prendas. Sobre todo quedan genial con un vestido, con una falda o según el estilo de cada persona. El mismo modelo también está disponible en color negro. Otro modelo muy parecido. Simplemente el tacón es un poco más alto. Y además este modelo se puede utilizar con diferentes tipos de pantalones. Cuesta 59,99 y también podemos encontrar bota tejana en color negro. Muy práctica, básica, una de las tendencias y también es algo clásico. Cuestan 65,99 y quedan genial sobre todo con los vestidos ligeros, vestidos cortos. Así en la parte de abajo con los volantitos. O según la imaginación y el estilo de cada persona. Continuamos con más novedades. Por ejemplo, otro modelo con un poquito de tacón. Está en la 69,99. El tacón también es muy estable y es un modelo como más clásico, ¿no? Pero ahora mismo no es una de las tendencias. Al cambio, este otro modelo es una de las tendencias. En color marrón, la suela es un poquito más gordita. Por lo tanto, no pasaremos frío. Y también cuenta con gomitas elásticas en los laterales. Y el precio es de 69,99, 70 euros. Es un modelo muy práctico. Y además se puede combinar con muchísimas prendas. Luego tenemos otro modelo precioso. También es una de las tendencias. Y son muy cómodas. Están disponibles en varios colores. Pero en este color se ven preciosas. Están a 69,99. Y la suela también es un poquito gordita. Cuentan con cordones. Y las costuras así por fuera. Dan un toque muy interesante. Me encanta este modelo. O por ejemplo, este otro modelo muy parecido. Con unas pequeñas diferencias. Está a 69,99. Y como podéis ver, en la parte de atrás está un poquito acolchado. Un detalle muy importante. También cuenta con una cremallera de muy buena calidad. Cordones y la suela también es gordita. Para no pasar frío. Me encanta este modelo. Sobre todo el color muy de otoño. Ideal para combinar con color blanco, marrón, mostaza, verde oscuro. Muchísimos colores. Quedan genial con este. Luego también tenemos otro modelo en color negro. Muy práctico. Con un pequeño detalle en marrón. También cuenta con gomas elásticas en uno de cada lado. Y además también este modelo es de piel. No pesan demasiado. Pero la suela ya no es tan flexible. Comparando con los otros modelos que acabamos de ver. Y también están a 70 euros. Pero además el mismo modelo también está disponible completamente en color negro. El otro tiene un pequeño detalle en marrón en la suela. Este no. Este es completamente negro. Y está a 69,99 el mismo precio. Luego también tenemos otro modelo ya mucho más clásico. Muy visto. Este modelo así estilo militar. Tengo unas muy parecidas. Las he comprado en el corte inglés y son de muy buena calidad. Este modelo está a 69,99. Cuentan con una cremallera. Cordones completamente en color negro. Muy clásicas. Y también se pueden combinar con muchísimas prendas. Y también se pueden combinar con muchísimas prendas. Por ejemplo. Diferentes modelos de botas de muy buena calidad. Y además a muy buenos precios. El modelo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla en color gris. Se ven muy interesantes. Y también son muy calentitas. Cuentan con una cremallera. Y no están nada mal de precio. 65,99. Creo que merecen la pena. Pero además el mismo modelo también está disponible en color marrón. Eso ya según el gusto de cada persona. O según el estilo de cada persona. Yo creo que los dos colores son muy prácticos. Y además se combinan muy bien con muchísimos colores. Tanto el marrón como el gris. Continuamos con otro modelo un poquito diferente. Cuentan con cordones. Y cuestan 49,99. No pesan demasiado. Pero también hay que comentar que la suela no es muy flexible. Y este modelo también cuenta con una cremallera en uno de los laterales. Se ven muy interesantes. Y además se pueden combinar con muchísimas prendas. Con faldas. Con vestidos. Con pantalón vaquero. Según el estilo de cada persona. Luego tenemos otro modelo un poquito diferente. En azul. Otro modelo muy interesante. Son de piel y cuestan 79,99. Son muy calentitas. No tienen cremalleras ni nada. Solamente los cordones. Y no pesan demasiado. Parecen prácticas. Y además los podemos combinar con un pantalón de chándal. Quedan genial. O con un pantalón vaquero. O según la imaginación de cada persona. También tenemos otro modelo un poquito diferente. En marrón. Bueno son muy parecidas. Simplemente cambia lo que es el color. Me gustan mucho. Tanto en un color como en el otro. Luego tendríamos otro modelo. Ese sí que es un poquito diferente. Pero también son de muy buena calidad. No pesan demasiado. Y la suela no es ni muy rígida. Ni tampoco muy flexible. Este modelo cuesta 59,99. Y sí que cuentan con una cremallera en uno de los laterales. Y también los podemos encontrar en otro color. Al igual que todos los modelos que vemos durante el vídeo. Pero además también tenemos otras opciones mucho más económicas. Como por ejemplo el modelo que estamos viendo ahora mismo en la pantalla. Cuestan solamente 29,99. No tienen cremallera. Solamente cordones. También son muy calentitas. Y también están disponibles en diferentes colores. Y ahora como siempre continuamos con más novedades. Por ejemplo otro modelo muy básico. En marrón con un poquito de tacón. Cuestan 65,99. Y los podemos combinar con muchísimas prendas. También están disponibles en negro. Y luego tenemos otro modelo. Una de las tendencias muy actuales. Se combinan muy bien con los vestidos cortos. Cuestan 49,99. Y también los podemos encontrar en negro. O también otro modelo mucho más práctico. En color negro. Cuestan 45,99. Y cuentan con una cremallera. Parece un modelo muy básico. Y muy fácil de combinar con muchísimas prendas. Los modelos que hemos visto antes. Todos también cuentan con una cremallera. En uno de los laterales. Creo que no lo he comentado. Pero además también están disponibles en gris. Es un color muy básico. Práctico. Y además es una de las tendencias muy actuales. Tanto en el calzado. Como en las chaquetas. Abrigos. Pantalón vaquero. Casi en todo. Luego tenemos otro modelo. Un color negro. A 35,99. Un poquito diferente. Continuamos con otro modelo muy básico. 55,99 es el precio. Y también están disponibles en gris. Eso ya según el estilo de cada persona. A mí personalmente me han gustado mucho en gris. Y para los días cuando haga un poquito más de frío. Tenemos otro modelo a 39,99 también en gris. Se ven muy originales. Y además se pueden combinar con muchísimas prendas. El mismo modelo también está disponible en varios colores. O también otra opción para los días de lluvia. Cuestan 59,99. Las cremalleras son metálicas en dorado. Con un poquito de brillo. No demasiado. Pero sí que brillan. Hay que tener en cuenta. Es un modelo muy práctico. Y además se pueden combinar con muchísimas prendas. También están disponibles en negro. Al mismo precio tenemos otro modelo un poquito diferente. No tienen cremalleras pero también se ven muy interesantes. Y también están disponibles en dos colores diferentes. O por ejemplo, otra opción. Este modelo es más económico. Están a 35,99 y también se ven muy interesantes. Pero a mí personalmente los otros modelos me han gustado más. Opinar debajo del vídeo cuál de estos modelos os gusta más. O por ejemplo, otra opción. Yo creo que en el vídeo de hoy hemos visto muchas novedades y tendencias muy interesantes. De muy buena calidad y a muy buenos precios. Para todos los gustos y según la necesidad de cada persona. O según el estilo de cada persona. De todas formas en mi canal tenéis más vídeos con las novedades de calzado de esta misma tienda. Si queréis debajo del vídeo dejo el enlace. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Estas son las novedades. Espero que os haya gustado mucho el vídeo o las novedades o simplemente os habéis entretenido un poquito. Si es así suscribiros a mi canal, activar la campanita y poner dedito hacia arriba. No os olvidéis de activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ya sabéis nos vemos muy pronto en el próximo vídeo muy interesante. Y además como siempre os espero a todos. Gracias, feliz día. Chao, chao.